El alcalde de Acapulco El alcalde de Acapulco El alcalde de Acapulco El alcalde de Acapulco Desde el Senado de la República Bueno pues Los legisladores perredistas Fueron muy firmes en su posición Acerca de la reforma laboral Habrá de hacer Algo acerca de Ahora si ya a que altura Se encuentra la misma Bueno pues ya se remitió Se recepcionó Del documento de Cámara De Diputados el pasado El presidente de la directiva Incluyó a que Se mandara a comisiones Unidas Y ahí en la comisión de trabajo Pues está ya Empezando el dictamen Estaremos atentos en el tiempo que proceda O corresponda de acuerdo Al procedimiento legislativo Para que se hagan los análisis correspondientes Al interior de grupos parlamentarios Sobre todo en el pleno Del recinto legislativo De la Cámara de Senadores ¿El posicionamiento de Sofío Ramírez Acerca de ella? Tal como lo votamos Allá en la Cámara de Diputados No a la reforma laboral En lo general Como lo envió el Poder Ejecutivo Si a la reforma laboral En los artículos En donde tuvimos una votación mayoritaria Con los senadores del PAN, del PT Movimiento Ciudadano y del PRD Respecto a los puntos O los artículos De la transparencia De los recursos Y la democracia sindical ¿Habrían al parecer establecido Una alianza ya con el Partido de Acción Nacional En la Cámara Alta? Sin embargo esta al parecer Se rompió en la Cámara de Diputados Se vio reflejada en las votaciones 66 contra 62 votos Sin embargo bueno Pues es parte de lo que da Pues los acuerdos Los debates Al interior Del Senado de la República Yo tengo confianza Que habrá de restablecerse La mesa de los acuerdos Y que volveremos A hacer una gran alianza Seguiremos promoviendo Esa gran alianza necesaria No nada más para la reforma laboral Sino para muchos temas Que competen al interés De los mexicanos Entre el Partido de Acción Nacional Converte Movimiento Ciudadano Partido del Trabajo Que el Partido de la Revolución Democrática Cabría el que se pudiera Legar inconstitucionalidad Por haber culminado El tiempo Se contempla Para una reforma Tipo preferente Hay una comisión Están las comisiones De puntos constitucionales Y de Procesos legislativos Así como la comisión De trabajo Revisión social Que les habrán De determinar Lo que corresponda Al interior De las mismas Y lo divertiremos En el pleno De la Cámara De Senadores Por otra parte Aparentemente Su compañero Senador Armando Ríos Piter Arranca ya La carrera Rumbo al 2015 Es muy temprano Hay que ayudarle Al gobernador Ángel Aguirre Rivero A seguir trabajando A seguir fortaleciendo Las instituciones Seguiremos trabajando Como lo hemos hecho Siempre Las casas de gestión Y de atención Ciudadana Pueden dar Una interpretación Diferente Lo cierto Es que lo estamos Haciendo Dentro del marco De la institucionalidad Porque finalmente Pues es nuestra Responsabilidad Como nos comprometimos En la campaña La descentralización De la responsabilidad Legislativa Y de representación Popular Como senador De la república Y ahí vamos a estar Trabajando Mientras tanto Sofío Ramírez Como lo hemos hecho Siempre Seguiremos recorriendo El estado Hace dos días Es sábado Estuvimos en Tepecocuilco En Buenavista En Casco En Iguala El día de ayer Como se puede ver En el medio de comunicación En Molinalá En Coalá En Guamunticlán Y así todos los días Seguiremos trabajando Es muy temprano Todavía Para estar Generando Opiniones Eventos Públicos Respecto A la ruta Política Todavía no tocan Las campanas Para ir a misa Hay que tener Mucha paciencia Mientras tanto Nosotros Seguiremos trabajando En la parte Que nos corresponde Coadyuvando Con los gobiernos Municipales Coadyuvando Con el gobierno Del estado Y refrendando Mi compromiso No nada más Institucional Sino de Una Verdadera Lealtad Al desarrollo Del estado De Guerrero Con el señor Gobernador Al Fragir Del Guerra Al Fragir 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 Al Fragir